Esta cañadita, pequeñita pero mira el daño que nos hizo Esto está pasable, me fijé, yo hice esta grieta, nomás nos vino a rellenar Y rellenar acá este pedacito Y hasta no tenía hierro ni nada Nos vino a rellenar acá este pedacito y ya Yo creo que ya va más tarde y pasito Si Dios quiere Para mis compañeros del grupo de buseteros Ahí les dejo